A Picofón dona una casa de madera para ser sorteada entre los asistentes a la feria forestal. ¡Gracias por ver el video! A Picofón, junto a Liproda y empresarios del sector, donó una vivienda industrializada de madera para sortearla entre los visitantes a la feria forestal. La intención es promocionar el consumo de productos de este noble material. La Picofón tomó la decisión de, como dicen, tirar toda la carne en el asador para la décima edición de la feria forestal. Desde la primera estuvo la Picofón siendo sponsor, colaborando en la organización muchas veces. Me acuerdo de la primera vez, hasta la boletería tuvimos que poner, trajimos una carpa, gas cebos. Lo que queremos es que se promocione el producto final para nosotros que es la vivienda, en donde están las aberturas, en donde están todas las cornizas, las terminaciones, los zócalos, los machimbres, los frente inglés, las cabreadas, ¿no es cierto? La unión de paneles, todas las molduras que se ocupan por una casa madera y mostrar que es ampliamente beneficiosa construir con madera la vivienda, en donde colaboramos en la producción de oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, o sea, no incorporamos. Por un lado, por otro lado, estamos realizando el bosque implantado sustentable, ¿no es cierto?, con bajo impacto ambiental y con bajo costo energético, ¿no?, consumo de energía. Y por la fotosíntesis, es sencillo, es un árbol, gracias al sol, la lluvia, la humedad, crece y esa es la energía para producir un metro cuadrado de madera, por decir. Y para lo otro necesito, para hacer ladrillo, quemar energía, consumo oxígeno. Para hacer el cemento, en los altos hornos, consumo mucha energía, con el hierro, para fundir hierro, lo mismo. Entonces, eso es importante. Y quisimos sortear una casa entre todos los que visiten esta edición de las ferias forestales. Se entregará llave en mano sin cargo de instalación dentro de los límites del territorio misionero y con gasto de flete en caso de situarse en el resto del país. Desde hace dos semanas, se armó en el cuarto tramo de la costanera de posadas un segmento de la vivienda a modo de promoción. El empresario que montó la casa explicó cuáles son sus características técnicas. Esto es el frente de la casa. La casa es de 54 metros cuadrados. Acá está solo el comedor y la galería. Bueno, esta vivienda tiene dos dormitorios, cocina, comedor y un hall, como ustedes pueden estar viendo. Tiene el baño, un lavadero, tiene una aislación forrada con frente inglés, aislación térmica y machimbre de media pulgada interior. La madera de por sí es aislante. Tiene una membrana de aluminio que hace de barrera de vapor y una hilana en el techo y las paredes. Y el piso en esta casa es un piso de madera, que es muy cálido. Nosotros usamos todo pino implantado, pino liotis, de la mejor calidad, que tenemos acá en Misiones, seleccionado. Y las aberturas también son de pino y algunas maderas son de finge. Los socios de ApicoFoam han decidido apostar a la promoción del uso de la madera para alentar el crecimiento del sector. Bueno, esta es una vivienda hecha por la Asociación de Madereros, ApicoFoam. Es una vivienda que vamos a sortear con la entrada a la feria forestal, promocionando un poco las viviendas de madera que estamos haciendo. Este año llegamos a las 4.000 viviendas de madera hechas en Misiones y 140 escuelas, con aulas satélites incluidas. Entonces, es un motivo para festejar y la asociación va a donar esta vivienda. Todas las empresas colaboran o trabajamos en conjunto. Algunos venden la madera, otros hacen el servicio de secado, impregnación, aberturas. O sea, estamos todos integrados y trabajando para fomentar un poco el uso de la madera y el crecimiento de nuestro sector. La única condición para participar del sorteo es completar una encuesta con preguntas sobre nociones básicas respecto a la construcción con madera. Para ello se distribuirá, junto con el cupón, un folleto explicativo. El sorteo será el domingo 20 de septiembre en el stand de ApicoFoam. Nosotros estamos justamente en esa etapa de introducir, informar y capacitar a la gente de cuáles son los beneficios, pero son muchos. La casa de madera es bioenergética. La casa de madera tiene un montón de beneficios respecto al ahorro de energía, no solamente en refrigeración, sino en climatización en general. La casa de madera tiene ventajas térmicas tanto para el frío como para el calor. La casa de madera tiene un montón de beneficios de todas índoles. Energéticos, no solamente una vez construida, digamos, porque capta el anidrio carbónico, sino durante todo su proceso. Requiere el mismo mantenimiento que puede llegar a tener una casa de material. Hay que pintarla, hay que mantener sus aberturas, como se hace en cualquier casa de obra húmeda o tradicional. Pero tenemos nosotros un ingrediente que es los diseños de nuestras casas. Son realizados para que el mantenimiento sea menor, digamos, con aleros, con diseños constructivos en los cuales el sol y la lluvia impacten menos. Los productos con los cuales se mantiene son los mismos que el de la casa húmeda en su gran mayoría o con precios equivalentes. Con lo cual la casa de madera hoy no es más cara mantenerla que una casa de material. Uno de los reparos tradicionales respecto a la casa de madera tiene que ver con lo que se entiende que es un mayor riesgo de incendio. Los incendios en las casas, tanto de madera como de material, se producen por cosas que son ajenas a la madera. Este, digamos, por cables, por cortinados, por tapizados, que también los tiene una casa de madera, tanto así como una casa de material. Y hay una gran ventaja, una vez que se produce el siniestro, es que la casa de madera se va quemando y las secciones se van reduciendo paulatinamente, no como una viga metálica, por ejemplo, que ante mucho calor dobla o se dilata, con lo cual te permite evacuar las viviendas y todo ese tipo de cosas. Es tan así que en otros lugares del mundo la casa de madera, los seguros contra incendios son más baratos, no más caros que los de la casa de material. En algunos niveles de siniestro hay muchas partes, componentes de la casa de madera que son salvables o recuperables a través de cepillado, a través de cortes. Y en la casa de material no. Los tiempos constructivos de una casa de madera y una de mampostería marcan otra de las importantes diferencias a favor de la construcción en madera. Esta casa que nosotros tenemos atrás, los paneles se producen en la industria, en el lugar simplemente se paran y se anclan y se van construyendo. Hay tres sistemas constructivos de casa de madera, que son los ballon frames, que son los que uno ve en las películas americanas, que hacen el esqueleto de madera en el lugar y después revisten de exterior, aíslan y revisten de interior. El otro sistema es este, que es el industrializado, que se hacen los módulos en las industrias o paneles o paredes y después en la obra se van parando y anclando. Y el último sistema constructivo más reciente es el de las partes componentes sólidos, que son los que simulan las casas tipo cabaña, pero que hoy en vez de ser cabañas de troncos, son cabañas de partes componentes generados en la industria. En todos los casos, el tiempo de construcción o de erección de la casa es mucho más rápido. Después tiene los detalles constructivos, pero esta casa la montan por completo entre tres operarios en dos días. La mano de obra que requiere la construcción en madera es más especializada, lo que indica que la industria forestal genera un trabajo mejor valorado. Sin embargo, en nuestra provincia, otros factores equilibran los precios y así una casa de madera no es más cara que una de mampostería. Debe ser más calificada, digamos. Tanto la calificación del operario maderero, que tiene que saber maquinar, cepillar, perfilar, cortar a medida, perforar las partes componentes en la industria, como aquel que la monta. Lo bueno es que, digamos, los conocimientos de un carpintero de mueble son absolutamente extrapolables a un carpintero de obra, digamos. Y en la zona hay muy buena carpintería en general, con lo cual la calificación que debemos hacer es simplemente la de encauzar, digamos, esa habilidad manual en los componentes de casas. Hay una casa de madera en nuestra zona, tiene por lo menos el mismo valor que una casa de material, cuando en el mundo no es así. En el mundo la casa de madera es definitivamente más cara que la casa de material. Por todos estos beneficios que te comenté antes, de que ya el europeo ve en la casa de madera otro tipo de ahorros. Digamos, el ahorro energético, el aspecto ecológico y un montón de cosas que ya no es solamente la simple comparación en precio a precio. Distribuidor así, líder en seguridad industrial, insumos para cerraderos, sierras cinta, fresas y circulares, adhesivos HB Fueller, preservantes para madera, elementos de protección personal, artículos para invernaderos y matafuegos, envíos al interior con transporte propio y sin cargo. Distribuidor así, en el lugar de siempre. Misiones Máquinas, concesionario de máquinas viales y forestales. Cargadoras, excavadoras, compactadores, retroexcavadoras, grúas de gran porte, motoniveladoras, topadoras. En Garuapé, Misiones Máquinas, siempre a tu alcance. Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología al servicio del medio ambiente. Alto Paraná, sembremos futuro. Misiones Máquinas, en el lugar de siempre. 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 Gracias por ver el video.